Y yo, y yo, y yo Es el Chuyito Andrés Que está de regreso Volví para quedar Ya te la sabes Dale, dale Los planes me salieron mal No resultó como yo quise La vida da oportunidad Y yo, aquí sigo firme Los planes me salieron mal No resultó como yo quise La vida da oportunidad Y yo, aquí sigo firme Han pasado años cuando todo sucedió Esto va pa' largo, lo entiendo bro Ya me siento mejor Cada noche le pido adiós Reímos, lloramos, problemas pasamos Vida solo hay una, hay que disfrutarlo Tantos problemas que he tenido Me lo he enfrentado Hay veces que me caigo con esfuerzo Me levanto, dime de qué sirve quedarte abajo Si todo lo que te propones tienes que lucharlo Deja de fijarte en los demás Mejor checa por cuál camino vas No, no te desesperes Envidiosos nunca falta Lo bueno ya no tarda Me siento orgulloso de mí mismo Le pido a Diosito que cuide mi camino Cuántas veces me ignoraron Cuántas veces batallé Mírenme ahora También sigo de pie No me doy por vencido No me doy por vencido En la vida hay muchas cosas yo entendido En la vida hay muchas cosas yo entendido Los planes me salieron mal No resultó como yo quise La vida da oportunidad Y yo aquí sigo firme Esto va para mi gente Desde mis inicios Los que me ayudaron siempre Tiro lo bueno Yo no me niego Yo si le pego Como me elevo Yo no me paro Sigo buscando mi lado Ajá Directamente desde AM Records Gracias por todos Gracias por todos Dos mil y siempre Dale